Bien, gracias Oscar Portugal. En cualquier momento retornamos junto a usted. Nos vamos inmediatamente hasta el Museo Nacional de Arte, donde se lleva a cabo la presentación del libro Iconografía y Mitos Indígenas en el Arte. En este momento hace uso de la palabra el Vicepresidente de Estado, Álvaro García Linera. A la familia Mesa, que nos acompaña al alcalde de la ciudad de La Paz. Y bueno, son las palabras del Vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera. Escuchamos entonces. Iconografía y Mitos Indígenas en el Arte es un texto que en verdad es portador de dos textos, de dos narrativas. El primero, marcado por las rigurosas y eruditas explicaciones de la autora al describir y comparar las pinturas y los grabados coloniales y de inicios de república. Pero también están las imágenes de los cuadros, que en sí mismo son un texto paralelo y complementario, pero diferenciado de la propia escritura. Las investigaciones de Teresa buscan comprender qué es lo que sucede cuando se encuentran dos mundos, dos universos simbólicos absolutamente distintos, pero que necesitan comunicarse y comunicar lo que está sucediendo. En otras palabras, es el hecho colonial, a través de la iconografía, de las pinturas y los grabados, de los protagonistas. Al respecto, quiero resaltar tres elementos. La autora, Teresa Isber, no se va con ambigüedades en torno a la cualidad del encuentro entre el mundo español y el mundo indígena. Se trata de un encuentro jerarquizado, fundado en relaciones de dominación, reflejadas también como relaciones de dominación simbólica. Las categorías que utiliza, como sustitución de dioses, transculturalización, sobreposición, resaltan esta cualidad sobrepuesta de los universos simbólicos español e indígena. Pero también la elección de los temas religiosos, la ubicación espacial de españoles e indios, el mando absoluto del dios católico, el orden de las jerarquías, los estilos pictóricos y los lugares de exhibición traducen en la gramática del lenguaje visual el nuevo orden del mundo impuesto. Incluso la presencia de una vigorosa estética andina a partir del siglo XVII en su subalternidad reafirma estas relaciones de dominación y de jerarquización. ¿Qué es lo que puede suceder cuando un pueblo portador de un lenguaje y una gramática simbólica absolutamente distinta invade a otro pueblo? Una opción es el exterminio. Y entonces la gramática del hecho colonial será la gramática del vencedor en su formato de consagración y eliminación del otro pueblo. En cierta medida, el cine de Western de los Estados Unidos en los años 50, 60 y 70, o las historietas argentinas sobre la campaña del desierto reflejan esta forma de narrar los hechos. En este caso, la riqueza es la tierra y el vacío social, no la fuerza de trabajo del vencido. Pero cuando la dominación es la tierra, la riqueza poseída, pero fundamentalmente la fuerza de trabajo capturada, el lenguaje, el mundo simbólico, los esquemas lógicos, los esquemas procedimentales, los esquemas instrumentales y los esquemas morales, tienen que reproducir la relación de fuerzas, tienen que reproducir una nueva relación de fuerzas, de dominación. Es cuando, dice Teresa, los medios visuales son empleados para legalizar la dominación peninsular. Surge entonces un tercer universo simbólico, intersección del universo indígena y el universo español, con jerarquías, mandos y dominaciones simbólicas y prácticas. Lo notable de la investigación de Teresa, centrada en el espacio del arte, de la pintura, de las representaciones visuales de la nueva realidad social, es que no cae en la fácil tentación de la denuncia del dominio plano y negacionista del indígena por parte del arte español en la colonia, ni tampoco es presa de la retórica fácil, de una fusión dialógica, negociada y horizontal de ambos mundos. Nos dice Teresa, dentro de la estructura virgenal había una nación india que pugnaba por mantener su identidad. El capítulo dedicado a las prohibiciones españoles, de retratar a la dinastía inca, pasada las grandes subvenciones de 1780 y 82, nos revela la dureza del arte y la pintura también como un campo de batalla, capaces de producir sensaciones visuales de insurrección. Frente a estas lecturas maniqueas, Teresa tiene la virtud de mostrarnos la dominación simbólica, no sólo como una maquinaria pétrea, sino como un flujo, una relación de múltiples rutas, contrarrutas e improvisaciones. Yo ahora solamente quiero destacar cuatro de estas formas complejas que se presentan a lo largo de la obra de Teresa Gisbert. La primera, la destrucción de la religiosidad y la simbología de los vencidos. Esta no es una parte a la que Teresa dedica mucho tiempo en su obra. Hay suficientes investigaciones al respecto que van desde la destrucción de los antiguos templos, la extirpación de idolatrías, etc. La segunda, la que ella califica como la imposición de los dioses. Y es que la lógica católica es unitaria. En ellos están, y en su panteón están, la Santísima Trinidad, los santos, los ángeles, la Virgen. Y esta tiene que sobreponerse por todos los medios al complejo panteón indígena de muchos dioses que presentan cualidades muchas veces contradictorias entre sí mismas. La tercera, la sustitución de dioses o lo que ella llama la transculturalización. No basta extirpar en nombre, un nombre, una representación y colocar otra para que esta representación tenga el poder, es decir, la eficacia simbólica. Tiene que haber una nueva interpretación. La narrativa moral y lógica en la persona a ser convencida. La catequización es parte de ello y su resultado será en corto tiempo superficial, pues la huella de los dioses autóctonos está sedimentada a lo largo de los siglos en el lenguaje, en el imaginario y en los saberes del cuerpo. Entonces, ha de resultar más fácil renombrar o montar las cosas como modo didáctico inevitable y más rápido para hacer entender las jerarquías y las funciones prácticas del nuevo mundo religioso. Así, la sustitución de la Pachamama por la Virgen, de Illapa por Santiago, del Sol por Dios, de Tunupa por el Santo Tomás o San Bartolomé, las tentaciones de la sexualidad por las sirenas, la isla de Copacabana, piedra azul, vistosa, con rostro humano y cuerpo de pez por la Virgen de Copacabana, el trueno, el rayo, la lluvia, el granizo por los ángeles. Pero esta forma de sustituir los dioses habrá de traer también sus contrapartes. La superposición de culturas. al utilizar la representación de los dioses nativos para explicar el nuevo panteón religioso católico, se restablece a los dioses prehispánicos que adquieren vitalidad transfigurada o renombrada, pero preservando su estructura lógica incluso hasta nuestros días. Ejemplo de ello, las sirenas, los ángeles, la Virgen también, etc. Un cuarto eje de estudio es el ensamble iconográfico. Usa la palabra ensamble que también utiliza Teresa. Es el esfuerzo por crear una narrativa del poder colonial, imperial, que establece una línea temporal de continuidad entre la realeza inca y la española. En las fotografías bellamente presentadas en esta edición a partir de 1724 hasta 1830, 1840, se puede ver este esfuerzo de lo que podríamos calificar de manera un poco aventurada o forzada de un nacionalismo continental que luego será retomado por los caudillos en la búsqueda de una monarquía regional y después por la propia narrativa nacionalista que establece una continuidad entre los reyes incas y los libertadores luego los reyes incas y los presidentes de la república. por último está lo que podríamos llamar una utopía del mestizaje equilibrado la representación del casamiento del hijo del hermano de San Ignacio de Loyola con la nieta de Manco Inca Beatriz Ñusta que al leerlo me hizo recuerdo inmediatamente el conjunto de textos que recientemente ha publicado Isabel Conves de un conjunto de manuscritos encontrados en Italia cuando se supone que el que hizo los textos de la nueva crónica y buen gobierno Varela reconstruye la idea de una diarquía indígena y española justamente ambos jesuíticos es quizás en esta vertiente jesuítica que va desde este casamiento hasta este esfuerzo por construir una diarquía en la zona amazónica donde se puede encontrar las primeras pistas de este intento de un mestizaje equilibrado que articule en igualdad de condiciones la vertiente indígena con la vertiente española en fin el texto de Isabel perdón el texto de Teresa nos deja un conjunto de reflexiones de pistas para seguir estudiando el hecho colonial y la construcción de los imaginarios contemporáneos yo quiero valorar a estas alturas el carácter precursor que tiene este texto porque es un texto que utilizó la imagen luego ya más popularizada en los textos sociológicos de los años 2000 para adelante pero también otro tipo de fuentes no muy comunes como los cánticos como las los portones y el conjunto de figuras de este periodo de este periodo colonial a través de los cuales Teresa intenta reconstruir la forma compleja fluida muchas veces contradictoria en que se va dando y se va construyendo el hecho colonial me siento muy contento de que el trabajo de Teresa sea el primero de esta hermosa nueva nueva edición podríamos decir o formato que tiene la biblioteca del bicentenario es bellísimo definitivamente es una obra de arte el texto el texto impreso como ha salido ahora y es el inicio es el primer volumen de un conjunto de textos que van a tener este formato el segundo que vamos a presentar va a ser el de gastronomía y el tercero va a ser el de pinturas en el siglo en el siglo XX que marcan un segundo formato de la biblioteca del bicentenario que está a la altura de la calidad del cuidado de la edición de cualquier edición del mundo en su mejor formato yo quiero felicitar al CIS a la biblioteca del bicentenario por supuesto agradecer la presencia del expresidente Carlos Mesa de la familia que ha tenido la generosidad de donar el laboratorio de Teresa el laboratorio donde salieron estos y otros libros para el uso de todos los investigadores y que ha sido muy bien recibida por la fundación del Banco Central de mi parte simplemente decirles que tenemos en este hermoso libro una interpretación muy novedosa compleja pero muy novedosa muy audaz de entender las distintas formas en las que se dieron las relaciones entre dos culturas entre dos civilizaciones que se encontraron hace más de 500 años y cuya huella hasta el día de hoy permanece muchísimas gracias tenemos las palabras del vicepresidente del estado plurinacional en la presentación de la iconografía y mitos indígenas en el arte que fue una obra realizada por Teresa Gisbert la misma será parte de la colección de las 200 obras fundamentales de Bolivia escogidas por un grupo de académicos y escritores reeditada por la biblioteca del Bicentenario de Bolivia a cargo de la vicepresidencia del estado esta ha sido la presentación del libro y entrega de donación de bienes culturales de José de Mesa y Teresa Gisbert a la fundación cultural del Banco Central de Bolivia desde el Museo Nacional de Artes retornamos hasta estudios contigo Ivonne buenas noches buenas noches gracias Pablo Tabel de esa manera se ha llevado a cabo este importante acto la presentación de este libro que forma parte ya de la biblioteca del Bicentenario finalizamos esta edición de noticias gracias por haber estado con nosotros la invitación como siempre de continuar con nuestra programación buenas noches Bolivia Milton buenas noches despídase como usted sabe gracias Ivonne así es momento de cerrar esta edición de noticias agradeciéndole a usted su sintonía a nombre de todo nuestro equipo será hasta cualquier momento permiso de noticias Bolivia TV Las nuevas tecnologías, internet y las plataformas digitales revolucionan el mundo del deporte. Deportes electrónicos, un desafío mental y físico. Conózcalos en un nuevo programa. E-Sports. Bolivia TV. Este domingo a las 11 de la mañana. Por Bolivia TV HD 7.2, el canal de los deportes. Nuestra historia recorre las calles. Ciudad Museo, un programa cultural y turístico. Viernes a las 11, reprise, domingo a las 12.30. Tenemos diferentes formas de ser y hablar. Somos diversos. Nuestras voces mostrando lo que somos. Domingos a las 20.30. Reprise, sábado a las 12 horas. Los niños aprenden jugando y viviendo sus culturas. Muyuspa, sábado a las 11 de la mañana. Reprise, domingo a las 8 de la mañana. Los jóvenes son el presente y hacen el destino del país, debatiendo y dialogando. Hashtag, domingo a las 20 horas. Reprise, sábado a las 6.30. Por Bolivia TV HD. Haciendo historia.